Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traemos una muy buena noticia. Esta noticia tiene que entenderse en un contexto limitado, es decir, no es que esto ya esté disponible para todas las personas en el mundo, ni para todos los tipos de cáncer, pero definitivamente son muy buenas noticias debido a que se acaba de publicar un artículo en el cual una terapia experimental, una terapia nueva en un tipo de cáncer específico de cáncer colorectal. Básicamente curó a todos los pacientes que participaron en este estudio. Esto es extremadamente raro, usualmente en todos los estudios se cura un porcentaje específico de los pacientes. En estudios animales y en células sí llegamos a encontrarlos todos muy espectaculares, pero de nuevo, cuando pasamos a seres humanos, usualmente ya tenemos un resultado mucho más contenido. Entonces es muy buena primera noticia, una muy buena primera señal este resultado, tan tan bueno, de un 100% de cura para todos los pacientes que participaron y en algunos casos, los pacientes ya llevan hasta dos años con una remisión completa. Ahora, ¿cuál es la historia de este estudio? Básicamente el doctor Luis A. Díaz, que trabaja como oncólogo en el Memorial Sloan Catering Cancer Center, estaba investigando hace tiempo acerca de un tipo de cáncer muy específico de colon y de recto, en el cual es generado por una falla en la reparación de desfases o en la manera que se está acoplando el ADN. A este tipo de cánceres o a este tipo de cánceres por una mutación, es decir, hay algunos genes o un gen que no está funcionando adecuadamente, se le llama cánceres por reparación, desajuste de ADN deficiente. Estos son tipos de cánceres hereditarios o genéticos. Ya hemos hablado en el pasado acerca de estos cánceres de colon hereditarios, les dejo en la parte de arriba un enlace para que lo puedan consultar. Son terribles porque justamente atacan a las personas desde jóvenes y hace que estos pacientes tengan muchos tipos de cáncer, no solamente cáncer de colon y recto, sino que en una misma familia podemos encontrar cáncer de endometrio, cáncer de mama, algunos cánceres de la sangre con linfomas, etcétera, etcétera. Uno de los síndromes clásicos que genera estos cánceres hereditarios, de nuevo en pacientes jóvenes, son cánceres que son bastante agresivos, es el síndrome de Lynch. Esencialmente en estos cánceres de reparación, desajuste de ADN deficiente, se había hecho ya un estudio previo en el que un anticuerpo monoclonal llamado pembrolizumab, que lo que hace es justamente, digamos que libera el sistema inmunológico para que pueda atacar a los cánceres de manera más agresiva, los resultados fueron bastante buenos, pero un poco limitados. En ese otro estudio pasado, los pacientes que se incluyeron eran pacientes que tenían ya cáncer de colon metastásico, por supuesto en otras partes del cuerpo, y entonces la buena respuesta como que les indicaba que estos tipos de cáncer de colon, de nuevo de reparación, desajuste de ADN deficiente, respondían bien a esa terapia. Entonces el doctor justamente lo que dijo es, bueno, si ya lo probamos en estos cánceres avanzados, el pembrolizumab, a lo mejor si nosotros lo trajéramos a cánceres menos avanzados, tendríamos una mejor respuesta. Y entonces diseña este estudio en el que 12 pacientes con cáncer de colon localmente avanzado, es decir, era un cáncer que ya podía estar tal vez grande, por supuesto, en colon y en recto, a lo mejor incluso en ganglios linfáticos cercanos, pero por supuesto que no tenía metástasis. Estos cánceres todavía son manejables con cirugía y con quimioterapia, y entonces de nuevo son más sencillos de tratar. Entonces a estos pacientes que no podían haber recibido previamente quimioterapia o algún otro tratamiento, justo para mostrar que era este nuevo tratamiento el que tenía el efecto, se les empezó a administrar Dostarlimav, y el Dostarlimav de nuevo es un anticuerpo onoclonal que justamente trabaja sobre estos puntos de inhibición del sistema inmune. Una vez más, libera al sistema inmune para que ataque a las células cancerígenas, y se les administraba cada tres semanas por seis meses. Esencialmente lo que encontraron, lo sorprendió bastante, porque de hecho mencionan en el artículo y en algunos otros reportes de este artículo, es la primera vez que un estudio clínico, hablando de cáncer, encuentra resultados tan potentes y tan buenos, en el cual los 12 pacientes que fueron incluidos se curaron, es decir, tuvieron una remisión completa, todavía no se puede decir que están curados, porque tienen que pasar varios años sin que reaparezca el cáncer, pero esencialmente están en revisión los 12 pacientes, y el perfil de seguridad fue bastante bueno. A pesar de que estos anticuerpos monoclonales de pronto pueden tener algunos eventos adversos, en esta población esencialmente no se encontraron. Ahora, aterrizando un poquito a la realidad, por supuesto, 12 pacientes es una población extremadamente pequeña. Si nosotros lo ampliáramos a una población mucho más grande, tal vez ya encontraremos pacientes o que no responden, o pacientes que tienen eventos adversos más severos. Por otro lado, este es un tipo de cáncer de colon y recto que es muy específico, que está asociado a mutaciones particulares, y que por supuesto no representa a todo el volumen de pacientes con cáncer de colon y recto. Ya hablamos del cáncer de colon y recto, que no está causado por genes, también en otro video que les voy a dejar en la parte de arriba. Sin embargo, a pesar de que tenemos que aterrizar y tenemos que decir que esto no es, no se vea que va a funcionar para todos los pacientes, y que incluso este medicamento no está disponible en todos los países, apenas está empezando como subida clínica, son buenas noticias, porque nos puede mostrar el poder de estas estrategias de liberar el sistema inmune para que ataque a algunos tipos de cáncer, y también nos empieza a mostrar que las terapias que son altamente eficaces, cuando las usamos más temprano en los pacientes, es decir, antes de que ya esté en la fase metastásica, tienen mejores resultados. Esto potencialmente podría cambiar la manera en la que se tratan muchos tipos de cáncer, de nuevo, por supuesto, el cáncer de colon asociado a este fallo en la reparación de ADN, pero también todos los cánceres asociados al síndrome de Lynch y a estos cánceres hereditarios, y finalmente, más adelante, utilizarse para hacer terapias igualmente efectivas para otros tipos de cáncer que tengan otras mutaciones. Ahora, incluso para esta terapia, por supuesto, al ser una terapia novedosa, al ser un anticuerpo monoclonal, se está estimando que el costo, por supuesto, puede variar de país a país. Este no es un costo definitivo, sin embargo, en el artículo, que les dejo en la parte de abajo para que puedan consultar, se comentaba que el cálculo era más o menos 11 mil dólares por cada una de las dosis, que en este momento en México, con el tipo de cambio actual, son más o menos 220 mil pesos cada tres semanas por seis meses. Entonces, son terapias, por supuesto, mucho más caras de las terapias usualmente utilizadas en estos pacientes y, por supuesto, en el cáncer en general. Entonces, de nuevo, vamos a este punto en el que son muy buenas noticias. Definitivamente marca un camino por el cual podríamos continuar para desarrollar tratamientos cada vez más eficaces para el manejo de diferentes tipos de cánceres y de malignidades. Sin embargo, hay que tomarlo un poco con calma. Es el primer paso de un largo tramo que todavía nos falta y que tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir encontrando este tipo de soluciones para este y otros tipos de cáncer. Básicamente, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente es indispensable para que continuemos con el trabajo que hacemos en este canal. Y este video en particular quiero dedicárselo a Mike Ángelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuloaga, David Semayo, Dr. Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis53, Moni Leig, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas y Sandy Oliva. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por seguir apoyándonos en todo este momento del canal. Gracias a todos los demás también por ver este video hasta este punto, las suscripciones, el compartirlos, la campanita, todo lo que hacen para que este canal se mantenga y continúe dándoles esta información. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Gracias. Gracias.